Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Apoyo psicológico presencial y virtual. Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres. Y bueno, muy padres. Ahora sigue El Arte de Ser Padres, muy padres. Y me acompaña Edgar Cepeda el día de hoy para justo hablar de todos los desafíos que se están viviendo en este, pues este cambio de visión de ser padre, de lo que fueron, de lo que vivimos nosotros, de los que el padre que teníamos y el padre en el que nos convertimos. Muchas gracias por estar aquí, Edgar. ¿Qué tal, Mariana? Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contento de compartir con tu audiencia. Este es un tema que todavía es nuevo para mí. Estoy todavía en la transición de ser padre reciente. Y pues muy contento y muy honrado de tu invitación. Muchas gracias. Justo por eso, creo que esto es lo que más rico es, la experiencia, ¿no? Lo que se va viviendo y se va hablando la experiencia. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos los desafíos que viven los padres en este siglo. Desde la estructura de cómo esta masculinidad, de qué rol tengo que yo vivir como padre y de tu experiencia también de ser padre de los pequeñitos. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, que van conectándose y que siempre están en esta familia del arte de ser padres. Les pedimos que nos escriban aquí, ya abrí el chat, desde dónde nos están escuchando y también que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, todos, porque es algo importante para nosotros. Pues vamos a empezar el día de hoy, Edgar. A ver, la primera cosa que quiero que me platiques es lo que sentiste, lo primero que sentiste cuando viste a tus pequeños, ¿no? Como que esas cosas que son importantes como recuperarse y atesorarse, porque la verdad es que yo como mamá creo que darme cuenta qué significaba ser madre, pues fue un proceso bastante complejo. No fue algo sencillo, pero sí ese primer momento es algo muy especial. Sí, fíjate que yo siempre soñé con ser papá. Era una gran ilusión que tenía desde muy niño. Yo me acuerdo que soñaba con ese momento de convertirme papá y de formar una familia. Y pues con los años se fue acrecentando esas ganas, ese sueño. De repente nos enteramos que iban a ser gemelos y fue una mayor ilusión. Chistoso, pero cuando nos enteramos que estaba embarazada mi esposa, los dos dijimos, híjole, que fueran gemelos sería padrísimo. Ah, de verdad, guau. Y decíamos, pero está difícil, o sea, no es algo como que... Que se puede encargar la cartita. Se puede encargar, ¿no? Digo, hay maneras, pero pues fue un embarazo natural y dijimos, si no hay nadie de nuestra familia que tenga el gen del embarazo múltiple, entonces, pues no, está difícil, ¿no? Y tuvimos la primer cita con la que yo ya fui al ginecólogo y camino a la maquinita este, al eco, yo todavía cerré los ojos y dije, señor, vas a decir que qué latoso, pero aparte, si se puede que esté sano, que sean dos, va a ser muchísimo mejor. Y a los par de minutos nos estaba diciendo que eran dos bebés, pues la emoción fue más grande. No le creíamos al doctor, le decía, doctor, no bromeé con eso, por favor, ¿no? Para nosotros sí es importante, no bromeé con eso. Pero fíjate que en el momento de que supe que eran dos, fue una emoción y a la vez una preocupación más grande, ¿no? O sea, sí, te soy sincero, en ese momento mi cabeza fue doble universidad, doble colegiatura, doble doctores, doble pañales, porque pues yo sí cargo esa preocupación de la responsabilidad económica y entonces sí, inmediatamente fue una alegría y una doble preocupación. Yo me acuerdo que desde antes tenía muy clara el monto que para la edad promedio de si teníamos hijos, la universidad iba a costar tres millones de pesos, ¿no? Entonces, mi cabeza en ese momento fue seis millones de pesos, ¿no? Entonces, sí fue como todo, ese momento de dos emociones. La rivalencia, claro. No, entonces, este, todo el embarazo lo vimos muy contentos, muy felices en plena pandemia, guardadísimos, y eso creo que también ayudó mucho a llevar el embarazo. Y al momento de, de, del parto, pues es algo muy extraño porque nosotros no los trajimos en el vientre, ¿no? Entonces ese primer encuentro es, pues te dicen que es tu hijo, ¿no? Pero, quiero decirlo hasta con todo el respeto a las mujeres, pero. Cómo apropiarte, claro. Pero cómo te apropias, no es un tema de dudar de la fidelidad de tu pareja, es como, como decir, pero, pero yo cómo, o sea, algo tan maravilloso, pues yo qué hice, ¿no? O sea, yo la vi a ella en la panza, cómo fue creciendo todos los achaques y tal, y para mí fue muy cómodo nomás verlo a un lado, ¿no? Este, dices, pues dicen que es mi hijo, ¿no? Y entonces es como, como un miedo y una emoción y los ves y dices, ay Dios, esto sí ya es, ya es real, ¿no? Y primero la preocupación y les cuentas todos los deditos y que esté bien y volteas con el doctor y dices, y todo bien, está bien, sí. Y es como un momento muy abrumado, estás preocupado por tu mujer, que la ves a ella toda, este. No, vulnerable. Vulnerable, ¿no? Y luego los ves a los dos chiquititos, chiquititos, nos dieron dos bebés así que cabían en las manos y te los ponen aquí, no sabes si está bien o no, y es como, en nuestro caso fue todo tan rápido lo del parto y que ya los ves y los limpian, y nomás estás viendo y me acuerdo que ya se los llevan al incubador, estuvieron unas horas en incubador y hasta que me siento ya en el cuarto con mi mujer, mi mujer dormida, como que empiezas a analizar, es real todo esto que está pasando, ahora sí, ¿no? Ya cambió tu vida y creo que fue algo que los primeros meses no, es más el miedo o el abrumado de todo lo. Porque tienes que hacer hora nuevo. No te dejan ni pensar, claro. No te dejan ni pensar porque ya los pañales y esto y levanta a tu mujer y hay que bañarlo y falta esto y falta aquello. Y todo es nuevo para uno, ¿no? Claro, claro. Y todo lo quieres hacer también y cuidado y que si la suegra y las abuelitas están como pum, 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 ¿no? Son muchas cosas y sin lugar a duda te puedo decir que hoy son mi vida, mis hijos, ¿no? Este, no, no concibo ya la vida sin ellos y digo que qué aburrida vida tenía antes sin ellos, ¿no? Y ahora es una alegría y es una felicidad y es vida total el tenerlos presente y disfrutarlos. Fíjate que esto qué interesante porque algo que me doy cuenta es que justo cuando entras a este rol de la paternidad, sobre todo cuando te comprometes y cuando ves la importancia del estar, ¿no? Cuando no haces como si no pasara nada, porque hay muchos hombres que pueden hacer como si no pasa nada en el sentido de, bueno, yo me despido, yo me levanto, me voy a trabajar y tú te encargas, ¿no? Pero cuando ya te involucras, como pareciera que haces un salto inmediatamente al mundo emocional. ¿Por qué? Porque al último, cuando entras, empiezas a ver, pues, a tu esposa con todo el proceso posparto, ¿no? Que es todo un proceso y a los bebés también llenos de emociones. Entonces, lo que en este mundo de hombres no habías tenido que entrarle, ¿no? Porque decías, bueno, ya, yo ya manejo mis emociones perfectamente. Es entrarle a un mundo emocional donde muchas veces como hombre también te sientes totalmente abrumado en el sentido de decir, Ah, ok, sé que tengo que traer dinero, que trabajar, que encargarme de ellos, pero ¿qué hago con este? ¿Cómo? ¿Qué significa la contención? ¿Qué significa el aquí estoy para ti? ¿Por qué llora? ¿Qué hago cuando llora? ¿Qué hago cuando lloran ellos? ¿No? O sea, como toda esta situación. Cuéntanos un poquito, Edgar, sobre tu propia entrada al mundo de los hombres. O sea, ¿cómo fue para ti en tu familia si tuviste hermanos, hermanas? ¿Qué aprendiste? Justo acabo de ver la película de Barbie el fin de semana y me hizo mucha, me pareció muy interesante esta visión de escuchar a los hombres también, ¿sabes? Como, ¿qué han vivido ellos? Fíjate que es chistoso porque la mayoría de los hombres de mi edad, mi grupo de amigos, en mi negocio, este, la gran mayoría son papás muy presentes, muy, muy presentes. Entonces, incluso, me tocó en varias juntas con muchos amigos conocidos que me decían, oigan, yo ya me tengo que ir porque tengo que ir a bañar a mi hijo. O que aquí lo tenían, ¿no? Yo primero decía, qué mandilones, o sea, ¿por qué los bañé? Estás trabajando, ¿no? Yo como que en el trabajo soy muy responsable y muy entregable. Yo decía, estamos trabajando, ¿cómo que te vas para bañar a tu hijo? O sea, ya, que no te puede ayudar tu esposa. O sea, entiendo que ya las mujeres trabajan. Mi esposa trabaja, mi mamá, toda la vida ha trabajado. Este, pero yo decía, pues eso también le toca a ella, ¿no? Tú convive con él cuando estás porque tú trabaja, ¿no? Y sí me llegaba a sorprender, pero fíjate que en el momento de ser papá no fue algo platicado, no fue algo, este, planeado, no fue algo de... Me nació entrar de lleno, o sea, yo primero le decía a mi esposa, oye, yo nunca voy a cambiar un pañal, yo soy súper asqueroso, te voy a ayudar en todo lo demás, menos en cambiar un pañal. O sea, a la hora que nacen desde el mismo cuarto, venga, ¿no? Y luego nos dice la enfermera, oiga, ¿quieren que los niños la primera noche la pasen aquí con ustedes o en los cuneros? Y yo, aquí, son mis hijos, ¿no? Oiga, pero su esposa está todavía anestesiada. Yo aquí estoy, ¿cómo van a estar mis hijos allá solos, no? Entonces, no sé qué sucedió que me brotó una necesidad de entrega total. Este, yo, por ejemplo, crecí sin la presencia de mi papá, y si bien siempre estuve muy arropado por el resto de mi familia, y no, no fui a lo mejor consciente de su ausencia hasta muchos años después, incluso, pues ya a lo mejor hasta la universidad, que platiqué con él y que vi, pues, que él era bastante desinteresado en vivir la paternidad. Pero no fue como un, este, voy a hacer lo que mi papá no hizo, ni tampoco se la voy a cobrar. Fue algo que de verdad me brotó del corazón. O sea, para mí era, ¿qué puedo hacer por estos niños? O sea, díganme qué hago, ¿no? Este, entonces, fue para mí una necesidad muy importante estar presente, involucrarme. Por ejemplo, pues, con gemelos la rutina tiene que ser muy distinta a un embarazo normal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, las noches teníamos ayuda de una enfermera, y cada tres horas la enfermera nos llevaba al primer niño, mi esposa le daba pecho, me pasaba al primer niño para yo continuar con biberón, porque le salía leche como para un niño, no para dos. La enfermera le ponía al segundo niño, este, yo le pasaba el primer, el niño ya con biberón a la enfermera dormirlo, me pasaba en el segundo niño, le daba biberón, mi esposa dormía, y era una cadenita de planta de producción, ¿no? Y yo encantado, o sea, para mí decía, oye, yo cómo voy a estar muy a gusto dormido, y mi esposa y la enfermera como locas desquiciándose, y aparte, por logística, hace falta unas manos, ¿no? Entonces, fue algo que yo disfruté muchísimo, sí pactamos desde un principio que yo iba a bañar a los niños, como que sí me quedó eso, porque ahora los papás los bañan, bueno, yo tendré que bañar a mis hijos, y fue mi momento, ¿no? Y preparaba, y les ponía música, y una luz especial, y primero era el baño con uno solo, ¿no? Y era mi momento con él, y platicábamos, y ya ahora, pues ya es el baño con los dos. Ya es fiesta, ahora ya es fiesta. Ya es fiesta, por no decirte una lucha grecorromana, a lo mejor tú lo vives. Es igual, pero ya es una lucha grecorromana, que tenemos que estarlo separando, pero es mi momento con ellos, ¿no? Y lo disfruto muchísimo, y no me cabe en la cabeza no estar con ellos, pero sí con la responsabilidad y el peso de lo que le llaman el manbox, con el que venimos de fábrica, ¿no? Este manbox de tú eres el proveedor, o sea, tu esposa trabaja, pero por cualquier cosa que se enferma, que ella ya no quiere, que no sé qué, es tu responsabilidad, y es tu responsabilidad pagar casa, y es tu responsabilidad pagar todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí quiero estar lo más que se puede, pero tengo todo el peso de una responsabilidad, a lo mejor cultural, más que real, pero es un peso, ¿no? Y es estar pensando el cuidar, el proteger, es mi responsabilidad, ¿no? Y estás viendo cualquier peligro, y se acerca alguien al carro, y es lo seguro, si estás, aunque muy sonriente y todo, pero estás atento, ¿no? Ya sabes, con el pie listo para acelerar, porque hay una moto a un lado, ¿no? Y entonces, todas esas situaciones creo que forman parte de este manbox en una situación que como sociedad creo que hay tantos cambios en los roles familiares que todavía no sabemos cómo llevarlos, ¿no? Me parece que somos la primera generación con papás presentes, presentes a este nivel de cambiar pañales, de desvelarte con los hijos, de jugar con ellos, de estar solo con los hijos, ¿no? Este, de repente, mi suegra decía, ¿cómo se va a quedar con los niños? O sea, Ah, claro. Suegra era, pero, ¿cómo? No, no, no puede ser posible que él se quede con los niños. Entre, entre, tal vez no puede, o tal vez, ¿cómo le vas a hacer eso a él? O sea, cuéntanos a las dos, ¿no? Claro, sí, claro. No sé, de repente vamos, todos los domingos vamos a misa, y nos turnamos, yo soy ministro, mi esposa es ministro, y un domingo ella hace la chamba de ministro, y yo me quedo con los niños, otro domingo al revés. Cuando ella se queda con los niños, nadie le ayuda, nadie se ofrece ayudarle. Si yo estoy con los dos niños, no sabes la cantidad de señoras que corren, y te ayudo, y te paso, y ¿qué hago? Ay, los vas a cargar, ay, ¿y tu esposa? ¿No? Sí, claro. Y digo, pues, yo me estoy encargando, señora, sí puedo, créame, ¿no? Y no se dice, digo, ay, si su popó lo va a cambiar, hasta desconocidas corren, ¿cómo va a cambiarle el pañal, ¿no? Claro, sí, claro. Me pasa algo muy chistoso, pues, cuando íbamos a comprar la carriola, mi esposa embarazada, dos niños, estabas, te imaginarás, postrada en la cama, plena pandemia, el doctor nos dijo, cuidadísimo que le dé COVID, porque la respiración y la oxigenación de los niños, estaba guardadísima, ¿no? Entonces, comprar una carriola para gemelos no es como comprar cualquier carriola, ¿no? Sí, claro. Sí, quiero que puedas, la mamá pueda. Que la puedas, porque las carriolas normales de gemelos es un tractor, que necesitas otro tractor para subir el tractor de carriola, ¿no? Y necesitas una mamá fisiculturista para subirla. Sí, por las partes. Entonces, bueno, vimos muchas opciones, encontramos una, y ahí voy a la tienda yo solo, a comprar la carriola que ya habíamos revisado. ¿Creerás que no me quisieron sacar de la bodega la carriola a mí hasta que fuera mi esposa? ¡Guau! Ajá, guau. ¿Por qué el papá va a comprar una carriola, no? Le decía, oye, mira, pues mi esposa está esperando gemelos. No tiene caso, decía, no la vamos a bajar para después subirla, porque no la va a comprar hasta que llegue la esposa. Cuando venga su esposa, con mucho gusto se la muestro a su esposa. Oye, aquí estoy yo. Cuando venga su esposa. No la logré convencer a la vendedora de sacarme la carriola, porque soy hombre, ¿no? Entonces, son todavía cositas que entre chiste y chiste, pero como sociedad no sabemos bien cómo llevarlo, como un papá presente, ¿no? ¿Por qué poner cambiadores en el baño de los hombres? Ajá, claro, totalmente. Entonces, es un rollo, es un rollo que si bien puede parecer chistoso, pero creo que estaría padre empezar a generar las bases de qué onda con estas familias donde ahora la mamá trabaja, el papá trabaja, y el papá también cuida a los niños, ¿no? Entonces dicen, oye, las mujeres ahora dicen mucho, es que no es que mi marido me ayuda con los niños, es también sus hijos, ¿no? Y entonces también los hombres decimos, es que no es que mi mujer me ayuda con los gastos de la casa, es también su casa. Claro. Esto, ¿no? El destruir, qué difícil destruir esta man box que al último te daba tu identidad. Ajá. O sea, porque al último era tu identidad, así desde pequeño, ¿no? Igual que las mujeres jugábamos con estos Barbies y nos generábamos estos Kens y esto es toda esta idea. También los hombres se crean una identidad. Y como dices, creo que sí estamos perdidos, estamos en esa búsqueda. Yo creo que como sociedad estamos en esa búsqueda de qué es lo mejor, porque creo que al último el qué es lo mejor no tiene que ver con un... para toda la sociedad esto es lo mejor, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con las características de personalidad de la familia. Recuerdo que una terapeuta de pareja decía algo que me gustó mucho, es pon tus habilidades a favor de la pareja. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto lo vemos mucho. Si en una pareja hay una habilidad financiera ideal en la mujer, pues entonces la mujer se hará cargo de la administración, ¿no? Porque ella tiene esa habilidad. Pero si en otro... de ventas, pues entonces el hombre entrará a las ventas. O sea, yo creo que de repente no es algo que se tenga que aplicar a toda la sociedad, sino cada núcleo y cada rol y cada pareja tiene que definir cuáles son los... cómo se llevan mejor, qué tipo de vida quieren en cuanto a todo, a lo social, porque cada quien vive las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay parejas que les sirve. La mujer decir, yo quiero encargarme de la casa, que no es cosa pequeña, y encargarme de estar tiempo con los niños y que tú estés más tiempo en el trabajo. Y habrá otras personas que dirán, no, mitad y mitad y todos somos equipo y a todos le entramos. Pero eso tiene que ver también mucho con las personalidades, ¿no? Sí, definitivamente. Pero Mariana, lo que yo creo que sí va a ser bien interesante verlo a lo mejor en unos 20, 30 años, ¿qué onda con estos chavos que sus papás sí son presentes? El impacto, ¿no? Porque la pandemia obligó, ahí va, yo creo que sí muchos chicos quieren darse la experiencia de la paternidad. O sea, desde el embarazo, se la quieren dar. Pero por otro lado, otros padres por la pandemia tuvieron que regresar a casa y pudieron valorar lo que vivían las mujeres y pudieron vivirlo en carne propia, ¿no? Pero siguen, yo veo muchos que siguen, ya siguen, esa presencia. Y de mis grupos de amigos te puedo decir, el salir hombres en la noche, puros hombres, es casi imposible. Sí, claro. ¿No? Teníamos una reunión, es que mi hijo tiene calentura, ¿no? Y luego yo, soy hasta que termino de bañar y dormir a los niños, yo podría ir a salir. Entonces, lo digo, se me hace padre y se me hace interesante ver qué va a pasar con estos niños que los papás sí estuvieron presentes, porque yo creo que la mayoría de nosotros crecimos con papás, puede ser en casa o no en casa, pero aunque estaban en casa era el papá que estaba viendo el fútbol y no lo moleste, si era el papá que no cambia pañales, si era el papá que básicamente su chamba era llevar el dinero y que la familia lo atienda, ¿no? Sé que no al 100%, pero si hablamos de una estadística, si era la mayoría de México o a nivel mundial y ahora estoy viendo cómo se va volcando y en diferentes estratos sociales, no es algo exclusivo de algún estrato, sino que lo veo en muchos estratos como los papás ya son presentes, lo veo ahora mucho que voy a llevar a mis hijos a algún parque, al área de juegos y veo papás. Claro. Sábado, este, de repente volteé y digo, somos puros papás con niños. Claro, claro. ¿No? O sea, obviamente. Sí, impacto va a tener esto en su desarrollo, ¿no? Sí. Y en las relaciones, o sea, yo creo que también es un desafío para las relaciones de pareja que estén los dos, porque de alguna manera cuando solo estaban marcados por mujeres, pues la mujer decidía cómo vestía a Juanito, qué le ponía, qué hacía y ahora el papá dice, ¿cómo le vas a poner eso? Ponle la playera a Messi, ¿no? O sea, también entra ahí el tema de pareja. Es un problema, ¿no? Pero ¿por qué se está metiendo el papá en qué poner? Las fiestas de celebración de los niños, ¿por qué el papá opina de la fiesta del niño si antes solo la mamá opinaba de la fiesta del niño? ¿Por qué va a opinar el papá en qué colegio? Si antes solo era la decisión de los niños, ¿no? Pero luego los papás no soltamos mucha parte del man box que traíamos que no funciona con esto, ¿no? Toda la parte de ocultar emociones, toda la parte de esta poker face que tenemos que tener los hombres con la mujer. Y de todos los mecanismos de defensa, ¿no? Y entonces... Y las mujeres que sí suelen tener válvulas de escape como más evidentes y el hombre no, el hombre no se puede quejar, el hombre no puede sentir dolor, el hombre no puede decir que está cansado, ¿no? Y eso también, ahorita estamos en el mes de la prevención del suicidio y acabo de ver un dato muy triste, el 82% de los suicidios en el mundo son hombres. Claro, claro. 82% y en México tenemos un porcentaje que está creciendo terriblemente y hay un porcentaje según el Inegi de automutilación de los hombres, lastimarse físicamente a los hombres. Claro, sí, porque cuando te lastimas físicamente generas endorfinas y alivia, ajá, se siente el alivio, pero qué importante es esto, es cierto, el 80% son hombres y lo logran por los métodos que utilizan, o sea, cuando un hombre realmente piensa en quitarse la vida no busca métodos sutiles. Llamar la atención. Busca métodos muy infalibles y es cuando ya el burnout, ajá, esta sensación de no puedo más se ha llegado a su límite. Cuántos hombres nos vemos, de hecho, detrás, Edgar, del alcoholismo, de la drogadicción, de las adicciones a la pornografía, incluso a los videojuegos en adultos porque también es real, o sea, atrás de eso muchas veces está un cansancio terrible o esta sensación de no puedo pedirle ayuda a nadie, ¿cómo le voy a pedir ayuda a mi compadre para que me ayude en el trabajo, que me dé una oportunidad? No, me voy a ver vulnerable o a mi esposa decirle, no puedo, necesito que me ayudes, no esa falta de dar espacio para la vulnerabilidad. Yo creo que es raro que los hombres pidamos ayuda muy diferente a las mujeres, ¿no? Si la mujer sabe que no cuenta con el marido, ahí están las amigas, ahí está el hermano, ahí está la mamá, hasta la suegra, muchas veces saben que cuentan primero con la suegra que con el marido, pero el marido, somos muy necios en eso, porque tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser los todopoderosos y a la par de que veo padres de mi generación muy presentes, veo también a la par hombres de mi generación padres que están teniendo infartos cerebrales. Ajá, sí, sí es. O sea, yo te puedo decir que cada mes me entero de un infarto cerebral nuevo. ¿Tanto así? ¡Wow! ¿De tu edad? De mi edad, o sea, ya a finales de los 30, a principios de los 40, a lo mejor unos hasta 50, clientes, proveedores míos, amigos, si es ching. Claro, claro, esa salud mental no cuidada, ¿no? Fíjate, nos escribe Sergio Sotelo, muchas gracias, Sergio, desde Chihuahua, Parral, Chihuahua. Creo que lo más importante de los papás presentes es transferir lo mejor de cada persona, ya sea ayudarlos con habilidades, control moral, definitivamente somos, Edgar, no sé si te ha pasado, somos un, tobogán hacia nuestros hijos, ¿qué quiere decir? Se va a ir lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Ahí sí, si no le has querido entrar a conocerte, a saber de dónde viene, o sea, una pregunta muy sencilla, que te la hago a ti, se la hago a Sergio y se la hago a todas las personas que nos escuchan, ¿qué pasaba en tu casa cuando te caías o te hacías daño? No sé, corría mi mamá por mí, me sobaba, me ponía una pomadita, un acetito, un spraycito y ahí me cantaba algo para relajarme. Un sana, sana colita, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba en muchas personas cuando esto pasaba? Era, es más, mi papá hasta la fecha tiende a decir, no pasa nada, ¿no? Como, aquí no pasa nada y hay otros peor donde, ah, ¿quieres que te dé una razón por qué llorar? ¿No? O sea, esto, esto de los dichos va hablando de qué hacemos cuando somos vulnerables justamente. Sí, es un tema interesante porque pues traemos toda una educación detrás que le hace falta una actualización, que estamos actuando de maneras distintas, hace falta que nos digan cómo son los nuevos roles, este, está padrísimo que las mujeres ahora participan también en otras cosas y los hombres participan en otras cosas, pero tenemos que dejar atrás cosas que ya no van, que ya no encajan con esto, ¿no? Y sí es, sí es importante como hombres aprender, ¿no? A llorar, aprender a, a soltar muchas cosas, aprender a platicar de nuestros problemas. Yo siempre platico mucho con, con mi esposa que es bien común que las mujeres desahogan todos sus, sus males de sus maridos con las demás amigas, entonces luego ya no pueden ver a los, a los maridos de las otras porque todas sus amigas están casadas con unos sinvergüenzas desgraciados, ¿no? Este, o sea, yo de repente voy con sus amigas y digo, chiqui, pues eso han de pensar de mí porque todos los maridos de las amigas son lo peor y le digo, yo no tengo presente que en una reunión de hombres alguien diga, no, mi esposa, no, no sabes, ¿no? Un hombre te lo, te lo guardas, ¿no? Sí, es un mundo asistido, o sea, te lo guarda, ¿por qué? Porque al último es, recuerdo un paciente de, que había terminado una relación de ocho años, ¿no? Y entonces decía, Mariana, estoy cansado de ir con mis amigos porque a cada amigo que voy y le digo, acabo de terminar mi relación, estoy muy triste, me dice, siéntate, tómate una chela y mándalo a la fregada, ¿no? O sea, todos me dicen la misma respuesta, ¿no? Que es un poquito esta parte, Edgar, no sé si lo has visto, de evadir, ¿no? Yo creo que la respuesta más común en los hombres es, es más importante pertenecer al grupo que nada, que nada, ni casi, casi tu propia dignidad, ¿no? Entonces, tú aguanta la carrilla, tú aguanta y tú permaneces, no importa si no hablas, no importa si solo te ríes o eres el que cuenta el chiste, pero tienes que estar ahí. Entonces, yo creo que este tipo de cosas generan en los hombres una sensación de, no te pongas vulnerable, porque si, ya con, que seas muy alto, eres la garrocha, ¿no? Imagínate ahora si te abres, ¿cómo te van a agarrar de bajada? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues es, es un proceso que yo creo que poco a poco iremos descubriendo, aprendiendo cómo, cómo llevarlo, este, pero sí me parece, que como padres no hay regalo más grande que ver la sonrisa de los hijos, ¿no? Y no es algo que, que digan, no, pues es que ya mis hijos están grandes. Yo creo que un papá de 80 años lo puede comenzar a hacer con su hijo de 60 años y va a haber un resultado inmediato, ¿no? Este, creo que nunca es tarde para comenzar a hacerlo, no tienes que haber estado desde el parto de tus hijos para, para disfrutarse, porque es un disfrutar mutuo, de verdad que yo, yo como gozo, este, yo al, al final del día, después del baño, les empecé a decir a mis hijos, mi parte favorita del día es cuando me abrazan y a los dos los llevo cargando a la cuna. Entonces ya todos los días dicen favorita, papá, favorita. Claro. Y entonces se paran en el lavabo de, de su baño, me dan un abrazo, pero un abrazo fuerte de que ya entienden que para mí es bien bonito ese abrazo, me lo dan, o sea, al punto los que tienen niños chiquitos, dejan su peluche favorito a un lado para abrazarme bien. Entonces, híjole, como papá, eso te llena de felicidad y los ves a ellos también. Y sí, sin lugar a dudas, nunca vamos a ser igual los papás y las mamás. O sea, siempre la mamá para un hijo va a ser el punto central y cuando se cae y se pega el niño, a quien quieres a la mamá y cuando se siente mal a quien quieres a la mamá y está bien, está fabuloso, hay que aceptarlo, ¿no? No estamos compitiendo hombres como mujeres, estamos formando una familia, este, porque al final así son las familias, ¿no? Es un grupo y cada uno tiene una responsabilidad, una habilidad, un papel que jugar y eso es lo maravilloso, no es competir la mamá, el papá, este, a mí me parece hermosísimo cómo nos vamos complementando y cómo, cómo los niños prefieren a la mamá para una cosa y al papá para otra, para muchos menos cosas, pero, pero te quieren, ¿no? y ese... Fíjate que es por edad, porque, por ejemplo, claro que al principio van a querer más a la mamá, pero un niño de seis, siete, ocho años necesita al papá más que a la mamá, o sea, ya sabe que la mamá está ahí, ajá, pero ahora necesita esa seguridad de, papá, voy a empezar a salir del mundo con otros hombres y no sé cómo hacerle, tal vez soy muy sensible, tal vez no me gusta la violencia, tal vez no me gusta, cómo le hago para de todas maneras adaptarme, qué tengo que hacer, lo tengo que ignorar, ¿no? De repente mi hijo me decía, es que un niño me molesta, ajá, entonces ahí necesita mucho ahí a este sabio, ¿no? Y a este hombre que, porque va a trabajar en el mundo de los hombres justo en la primaria y yo he visto, Edgar, muchísimos hombres que llegan muy lastimados del bullying a esta edad, ¿no? Muchísimos hombres, sobre todo, que tienen más equilibrado su parte sensible, y entonces que no son de armas, de violencia, de pegarse, de contacto físico, sino son más de, o intelectuales, o artísticos, y entonces se sienten totalmente desplazados y no saben qué hacer. Híjole, qué difícil ya cuando se llega como papá a esa etapa, si ahorita no quiero ni que les dé el sol a mis hijos, ¿no? Ya cuando empieces a vivir eso, pero sí, la presencia del padre y esa comunicación y esa cercanía, sin lugar a duda, debe de ser una gran herramienta para los hijos. Y muy necesario como esta parte de decir, fíjate, nos dice María Elena García, muchas gracias, dice, aquí en la Ciudad de México ha habido muchos suicidios en hombres, pero no trabajan sus emociones y se aguantan porque ellos son los fuertes, pero igual necesitan expresar. Y algo, muchas gracias María Elena, y la verdad es que a veces decimos, es que los hombres no hablan, los hombres no hablan, pero cuando como también mujeres les hemos dado espacio para que hablen, ¿no? O sea, en este amor romántico también nosotros hemos buscado que ellos nos protejan, como si ellos fueran más que nosotros en el sentido de fueran más valientes, más capaces, y no, o sea, somos iguales, el problema es quién está vulnerable en este momento, ajá, si está vulnerable el hombre, pues entonces el hombre necesita esa contención, si está vulnerable la mujer, y fíjate que no nos damos cuenta la importancia de un padre hasta que lo perdemos, o sea, por eso cuando tenemos 40, 50, empiezan estas crisis, porque ahí te das cuenta la importancia, cuando tú pierdes a tu padre, sientes una sensación de orfandad que no es fácil de escribir, ajá, no es sencillo de escribir, y ahí te das cuenta la importancia que tiene un padre en la vida de su hijo, y más yo en terapia lo he escuchado muchísimo, ¿no? Que es, no importa cómo seas de padre, pero si quieres ser un padre, ¿no? Eso se necesita, es como necesito saber que soy querido por mi padre, entonces, qué importante es el rol de un padre, porque como dices, somos diferentes, y gracias a esa diferencia yo sí digo, gracias al otro, porque que esté el otro, casualmente, vamos buscando como la contraparte en nuestra pareja, ¿no? Si nosotros somos muy aprensivos, buscamos uno que le entra a todo, y si nosotros somos muy extrovertidos, buscamos un introvertido, buscamos balance, y gracias a ese balance hace que no todo lo peor de nosotros se vaya a nuestros hijos, porque ahí está otro que les enseña lo contrario, entonces tenemos que aprender a valorar y agradecer eso, porque a veces nos cuesta trabajo. Sí, sí, el irlo complementando, va un poquito aquí y otro poquito de acá, hace que no esté tan cargada la fórmula, Exactamente, y me imagino que tú en tus dos pequeños ya viste dos personalidades muy distintas, ¿no? Sí, eso está impresionante, a pesar de que son gemelos y que físicamente son muy parecidos, a veces es complicado identificar cuál es cuál, tienen personalidades muy distintas, chistoso, porque algunas actitudes se las van peloteando, de repente uno es el bailarín, luego se vuelve cantante y luego el otro es el bailarín, uno de repente es el intrépido arriesgado, luego de repente es el otro, entonces van como sí aprendiendo ciertas cositas el uno al otro, pero van agarrando lo que les gusta de cada uno, y se van quedando con cosas de cada uno, y eso es bien interesante, es maravilloso verlo de hijos gemelos como como ya nacen con una información y ya nacen con un, con un, con una personalidad, ¿no? Un serio único, claro que los papás daremos un porcentaje muy alto de esa personalidad, pero ellos ya traen algo, ya, ya vienen con una información, claro, yo creo que este, este temperamento yo siempre digo, hay cinco cosas en nuestro cuerpo que son únicas, que ni los gemelos tienen, acá, que es la huella digital, el iris, las orejas, la lengua, acá, entonces esto nos marca mucho esta parte de eres único, no hay otra persona igual que tú, oye, y este vínculo que hay entre, yo creo que si algo me, me llama mucho la atención, tengo unos, unos amigos de mis hijos, de los mejores amigos que son, cuates, ¿no? Y me llama mucho la atención el vínculo que hay entre ellos, cómo, cómo se relacionan, qué has visto tú de tus hijos, de cómo se relacionan estos pequeños que vienen a la vida acompañados. Híjole, para empezar, yo creo que no conciben la vida a este momento todavía sin el otro, este, ya, antes de, de que nacieran, bueno, leímos libros, este, yo me reuní con muchos papás de gemelos, con gemelos, hice yo una, una buena investigación, leímos muchísimos artículos, seguimos leyendo, y vimos cómo es importante sí respetar esa unidad, y hasta cierta edad, irlos motivando a su autonomía, pero ahorita, para ellos es una fortaleza esa unidad, ¿no? entonces, siempre se están buscando, parece que se pelean todo el tiempo, pero si uno está jugando por allá y el otro por acá, todo el tiempo se están viendo, y dicen, ¿y Pablo? ¿dónde está Pablo? ¿y hermano? ¿no? y ahí están, al pendiente uno del otro, y ellos juntos pueden estar jugando un muy buen rato, antes de hablar, ahorita comienzan ya a hablar, tenían un idioma entre ellos, y eso era, era muy interesante, sus primeras palabras fue entre ellos, y se podían poner de acuerdo, y los veías renegar, o los veías reírse, y los veías hacer cosas en conjunto, que primero nos dimos cuenta que se lo platicaban, en su lenguaje algo acordaban, iban y lo hacían, ¡guau! eso es, es maravilloso, este, ya le empiezan a llevar, le das una fruta a uno y va y se la lleva al otro, este, le das sed a uno, corre por su vaso, y regresa con el vaso del hermano, y se lo da al hermano, y eso es como, ¡guau! ¿no? o sea, sí, es que ahí tienen las neuronas espejo, me imagino que también entre ellos, son muy, es muy evidente, ¿no? Sí, entonces, este, pues sí te puedo decir que hoy se ven los mejores amigos del mundo, ellos dos, este, se ríen, como cualquier amigo, reniegan, pelean, cuando lo, van en el carro, en la camioneta atrás, es un cotorreo de ellos dos, ¿no? La platicadera, este, la risa entre los dos, es una unidad increíble, los veo que los ha hecho más sociables, eso, porque reciben muy bien a otros niños, también los empodera, de repente los juegos, llegan y exigen, ¿no? y somos dos, acá, no te metas con nosotros, sí, se le pone un niño de seis años y le dicen, me toca, o nos toca, y están los dos niños, y se envalientan y lo empujan al niño de seis años, y yo, no, 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 espérate, pero, pero se empoderan, creo que también, y leí mucho, como para los gemelos, les, les trabaja mucho la parte de la autoestima, el que llaman la atención por donde van, claro, porque la atención hacia ellos, claro, entonces, es imposible, y las sonrisas, o sea, es como, todo el mensaje es, wow, eres maravilloso, ¿no? todo el mundo te ve, claro, y se empiezan, sí, a sentir especiales, ¿no? e importantes, no saben que los demás niños no son gemelos, ¿no? y no saben que los demás niños no tienen esas miradas, pero sí leí mucho que hay toda una consecuencia que como papás, luego tenemos que trabajar de esos niños que por donde pasan son una mirada, ¿no? y la gente corre y los saluda y les pregunta y son gemelos, ¿no? y este, y ay, qué chulos y qué hermosos y, por ejemplo, si los vestimos diferente, no es el mismo efecto, si los vestimos igual, la gente nos para en la plaza, en la calle, este, misa, donde vas, en el súper, y les hace una fiesta, entonces, eso también va teniendo, pues, todo un cambio emocional para ellos, para ellos es inevitable eso y se sienten, pues, especiales, como tú dices, y, o sea, ellos tendrán que vivir este proceso de, yo soy aparte de, ¿no? o sea, lo que nosotros al revés, venimos trabajando, el quiero, o sea, necesito sentir que pertenezco a un lugar y que acá ya pertenezco, siempre pertenecido al otro y ahora tengo que encontrar mi espacio. Ya que están más grandes, por ahí de los siete años, tenemos que mostrarles su independencia y autonomía, para que no se vuelva una codependencia y que vean que no son los gemelos, sino que son Juan Carlos y son José Pablo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros procuramos con la familia y los amigos no decirles los gemelos, ¿no? Siempre es por nombre, por individuo, siempre tratamos de tener un momento con ellos a solas, particular, a veces yo me lo llevo, a veces la mamá se lo lleva, a veces a uno me lo llevo a la tienda, este, y tratamos, muy importante de tener el momento con cada uno, ¿no? Ahorita, muy superficialmente, sabemos que más adelante sí va a ser un trabajo que tenemos que hacerlo con dedicación para que vean que cada uno es individual. Ahorita, por ejemplo, el tema de vestirse, les gusta vestirse igual, de repente diferente y es como su tarea, entonces, por ejemplo, ayer ellos escogieron vestirse diferente y uno quiso ponerse un moño y otro quiso ponerse tirantes y playeras muy diferentes, ¿no? Hoy les pregunté y los dos querían ir iguales y si no los vistes iguales te preguntan por qué su hermano no y ven su playera y ven la playera y la playera. ¿Por qué no? Entonces, este, pues es una experiencia muy padre, el ver a los mejores amigos viviendo en tu casa es maravilloso, ¿no? Cómo se cuidan, cómo, cómo hay, no logramos que duerman fuera de nuestra cama, por ahí de la, una de la mañana van, a veces uno y muy calladito se baja y cierra la puerta del cuarto del hermano y nos dice para el aire, el aire acondicionado, entonces ahí va nuestro cuarto y a veces no, a veces oímos que le grita ¡Hermano! 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 Y ahí van los dos todos lampareados a dormirse con nosotros, ¿no? Pero es una unidad maravillosa, o sea, es impresionante, hacen popó al mismo tiempo, les da hambre al mismo tiempo, este, pues es una unidad increíble, si uno está llorando mucho, el otro llora y no porque le duela igual, eso sí, es una... solo empatía, ¿no? Es una empatía, porque está llorando mi hermano, ¿no? Sí, claro. Y si no se calmó empieza a llorar. Sí, claro. Sí, yo creo que eso fue muy complicado al principio, ¿no? De bebés cuando, o sea, ¿sabes? Como poder con estas reacciones, eso era complicado, ajá. Creo que fue de lo más pesado en lo que lográbamos armar sus horarios para dormir, claro, este, porque lloraba uno y lloraba el otro y no se paraban hasta que uno cedía y para que cediera, entonces, híjole, ahí sí, ¿cómo le llegamos a sufrir varias veces? En que no se callaban y no se callaban y ya no sabes qué hacer y son los dos y llevan dos horas llorando inconsolables, ¿no? Y hasta que se cansaban de llorar y se cansaba el primero y ya el otro... Ahora ya me duero, ¿no? Claro, claro. Fue todo un tema, la rutina se vuelve importantísima con los gemelos y es algo que no comprenden la mayoría de nuestros amigos de por qué lo tienen que dormir a tal hora, no pasa nada si de repente no... Es que sí pasa porque son dos... Dos, claro. Es todo diferente, ¿no? Y cuando con nuestros otros papás de gemelos dicen, yo también tengo que ser así con los horarios y los amigos no lo entienden y yo sé por qué corres a tal hora porque si no se vuelve un caos porque son dos de la misma edad en la misma situación, ¿no? Entonces, la rutina es fundamental con los gemelos. Y esta parte sobre todo de latinos de cómo nos gusta tener una opinión sobre la educación de los demás, ¿no? Porque al último podrás ser los gemelos o podrás ser tu educación a tus hijos y los permites ver qué cosas, qué programas, qué videojuegos, qué alimentación. Yo creo que tenemos que entender que eso, la paternidad es una experiencia y cada quien la asumimos, la vivimos con el nivel de conciencia, con nuestras expectativas, con nuestras experiencias y tenemos que aprender a respetarla de los demás. Fíjate que esto comentabas de pensar en la universidad y la preocupación, yo creo que vivimos tanto la paternidad como la maternidad basados en el miedo, ¿no? O sea, en vez de pensar en todo lo que vas a poder ayudar a tus hijos para que ellos también puedan abrirse ese espacio en la vida, como que sentimos que cada vez hay más necesidades que si el iPad fuera a la escuela, que si todos los lenguajes, que si cada vez hay, ese es el desafío, que cada vez hay más necesidades de consumo y cada vez hay más presión en los padres porque es lo que tenemos que dar y hacer como padres, ¿no? Sí, totalmente, son muchas las presiones, son muchos lo que los entornos y los grupos sociales te van diciendo y te van pidiendo y pues como padres siempre quieres lo mejor, la verdad, siempre quieres comprarle el zapato más adecuado, eres la cama más perfecta, el colchón ideal, la marca de leche más guau porque es lo más importante de tu vida, ¿no? ¿Cómo no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, sí, sí, pues creo que hay un gran reto de reescribir esta man box o estos roles con los que fuimos educados, hay cosas muy padres que están sucediendo con este involucramiento de la mujer en la vida profesional y del hombre en la vida familiar y estoy seguro que las cosas van a ser de mucho provecho por eso, ¿no? Desde la mujer el soltar las culpas por trabajar y el dejar de sentirse una mala madre por trabajar como el hombre el dejar de sentirse un mal padre por a veces no poder pagar la cuenta completa, ¿no? Esos son cosas que no se hablan, que no se dice lo que un hombre siente que no puede pagar completa la cuenta o que tiene que pedir crédito o que tiene que pedir prestado o que no se puede llevar de vacaciones a la familia donde quiere o pagar la colegiatura que le hubiera gustado o como decías el decir que está cansado o temas hace poco platicaba con un hombre hay también violencia de mujeres hacia hombres y hay también que la mujer les pega y entonces les pega y ¿qué hace el hombre? ¿no? está menos mal está y entonces estamos ya viviendo unos roles donde ya también la mujer se siente empoderada y le levanta la mano al hombre y le suelta un golpe y ahora el hombre ¿qué hace? ¿no? y no sé cuál es la solución no digo agárrense a los golpes los dos no sé cuál es la solución pero estamos viviendo entornos que ya no son como antes ya los roles es complejo porque la violencia psicológica o sea ¿qué te puede hacer? pues irme pero la violencia psicológica que ha vivido este hombre hasta llegar al golpe también hace que no se pueda ir que cree que si se va se queda sin nada sin nadie para siempre en el mundo entonces prefieren oírse y decir ¿cómo voy a hablar de esto? es imposible que yo hable de esto y me quedo ¿no? y entonces me quedo deprimido aquí y entonces claro es muy complejo esa parte pero muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando también de Radio Familia en el 107.9 en Parral, Chihuahua y a Gloria Sáizar que siempre nos escribe y a todas las personas que están con nosotros pues muchas gracias Edgar por haber estado con nosotros ¿qué último mensaje te gustaría mandarle a todos estos hombres que están iniciando en esta paternidad? yo creo que iniciando ya muy entrados o terminando disfruten a sus hijos no hay nada más hermoso que un ratito con tus hijos de verdad yo no he vivido algo más increíble que poder pasar ratos de risa con mis hijos y mis hijos tienen dos años ¿no? fuimos sábado a ver una exposición de arte de arte de adultos lo gocé de una manera increíble y digo no sean tontos disfruten a sus hijos nunca es tarde así tengas 80 años busca a tus hijos ese hijo de 60 60 y tantos años algo padre puede salir váyanse a tomar un café una cervecita váyanse a pescar váyanse de vacaciones los dos échense una platicadita gócense de verdad qué relación tan hermosa es la de padre e hijo exactamente yo creo que sabes que yo siempre digo el hombre que llega a terapia no se va de verdad no se va se queda a trabajarle porque pero que tiene que llegar ¿no? tiene que llegar a veces llegan por cuestiones de pareja pero llegan ajá y no se van eso quiere decir encuentran muchísimo bien en poder trabajar lo suyo en poder tener un espacio donde puedan ser vulnerables donde puedan expresar lo que sienten entonces qué importante es darse ese espacio ¿no? hay una imagen que me gusta mucho que dice ¿qué fue lo que heredó tu madre? heredó tu madre o tu padre dicen fue a terapia ¿no? entonces qué importante esto también buscar ayuda si necesitan ayuda saben que pueden entrar a la página de Facebook El Arte de Ser Padres y ahí pueden hacer link directo y entran a Whatsapp pues muchas gracias por estar con nosotros Edgar muchas gracias y mándales un abrazo muy grande a toda tu familia y gracias a todas las personas nos dice Janet excelente tema todo un reto con tantas distracciones que tenemos hoy en día definitivamente y recuerden nos vemos el próximo lunes en este tu espacio El Arte de Ser Padres gracias a Valora Radio y a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros y nos vemos hasta la próxima gracias hasta luego acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor esperare sembrando esperanza pues un gusto Mariana apoyo psicológico presencial que nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes